Música Lo he pensado muchas veces y no entiendo Como he llegado a ser esclavo de tu amor Cerré los ojos a la vida como un sueño Me robaste poco a poco el corazón Y desde entonces me convertiste en el juguete De tu antojo, sigo de amor Me apasionaba como un loco Hoy no te sirvo como un juego y ya te vas Y desde entonces me convertiste en el juguete De tu antojo, sigo de amor Me apasionaba como un loco Hoy no te sirvo como un juego y ya te vas Música Lo he pensado muchas veces y no entiendo Como he llegado a ser esclavo de tu amor Cerré los ojos a la vida como un sueño Y me robaste poco a poco el corazón Y desde entonces me convertiste en el juguete de tu antojo Sigo de amor, sigo de amor Me apasionaba como un loco Hoy no te sirvo como un juego y ya te vas Y desde entonces me convertiste en el juguete de tu antojo Sigo de amor, me apasionaba como un loco Hoy no te sirvo como un juego y ya te vas Y desde entonces me convertiste en el juguete de tu antojo Sigo de amor, me apasionaba como un loco Hoy no te sirvo como un juego y ya te vas Y desde entonces me convertiste en el juguete de tu antojo Sigo de amor, me apasionaba como un loco Hoy no te sirvo como un juego y ya te vas Y desde entonces me convertiste en el juguete de tu antojo Sigo de amor, me apasionaba como un loco Hoy no te sirvo como un juego y ya te vas Y desde entonces me convertiste en el juguete de tu antojo Sigo de amor, me apasionaba como un loco